Música Música El Tilingo es un fandango, un ritmo muy singular, de que ponerse muy chaco, pa' poderlos apantear. El Tilingo es un fandango, un ritmo muy singular, de que ponerse muy chaco, pa' poderlos apantear. El pica, 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 repica y repica el piano, que bonitas, que bonitas, todas las que están bailando. El Tilingo, 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 que bonitas, que bonitas, las cinco de Don Simón. ¡Vamos! Música Eso del Tilingo es un ritmo, tiene un ritmo sabrosón, que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Eso del Tilingo es un ritmo, tiene un ritmo sabrosón, que se baila con estilo de la bamba y el danzón. El Tilingo, 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 que bonitas, que bonitas, todas las que están bailando. El Tilingo, 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 el danzón, tolón, tolón, que bonitas, que bonitas, las cinco de Don Simón. ¡Aplausos! 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 una vieja que yo conocía debajo la cama un loro tenía cada vez que la vieja rezaba el loro le ataba y así le decía que me gustan que me gustan que me gustan las hijas de usted una vieja que yo conocía debajo la cama un gallo tenía cada vez que la vieja rezaba el loro le ataba y así le decía que me gustan que me gustan que me gustan las hijas de usted que me gustan las hijas de usted una vieja que yo conocía debajo la cama un perro tenía cada vez que la vieja rezaba el loro le ataba y así le decía que me gustan que me gustan que me gustan las hijas de usted que me gustan las hijas de usted que me gustan las hijas de usted ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 La Negra La Negra Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando a todos Diles que sí Pero no le sigas cuando así me diste a mí Por eso vivo penando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!